El 1 de diciembre llega a La Rural, Somos Pymes Summit, el país que se viene. Con la participación especial de Martín Redrado, Sergio Berenstein y Claudio Suchovicki. El 1 de diciembre en La Rural, conectate con el país que se viene. Si sos pyme, tenés que estar. Invitan Banco Comafi y Plan, Plan Médico del Hospital Alemán, Mercado Cheque, Andreani y Buenos Aires Ciudad.